Muy bien señores, continuamos con más información, pero ya nos acompaña en la mesa de conducción la señora Teresa Bancayán, quien va a conversar con nosotros acerca de lo que significa una campaña más, una jornada más de las ya que se han hecho de cirugía del labio leporino y paladar hendido. Les vamos a contar quién realiza esta convocatoria, quién les involucra, qué tipo de instituciones y por supuesto el Rotary de por medio. ¿Cómo está señora? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, señora Teresita. Muy buenas tardes, señor César. Muchas gracias por su invitación. Bienvenida al programa. Cuéntenos acerca... Hoy está acompañada... Sí, estoy acompañada por la señora Mercedes. Perfecto, señora Mercedes, señora Teresita, bienvenidas al programa. Se viene una campaña nueva de cirugía, atención a las personas con labio leporino y paladar hendido. Cuéntenos quién organiza y quién se involucra en esta convocatoria. El Club de Leones de Lambayeque, Ciudad de Bocadora, Club de Llampayeque y los Club de Leos, de también Ciudad de Bocadora. En coordinación con Fundación Faces, que son una fundación que viene de Estados Unidos, pertenecen a Portland, Oregon. En conjunto también vienen con unos leones justamente de ahí del estado de Oregon también a apoyarnos. Y ellos son con su espíritu alturista, porque vienen con sus propios recursos, vienen a operar a estos niños a cambiarle su sonrisa, ¿no? Porque estos padecen de labio leporino y paladar hendido. Entonces son médicos prestigiosos porque en realidad vienen de todas las especialidades. Ahora estamos en la primera etapa, que es la etapa de evaluación, donde nosotros estamos, gracias a usted, ¿no, señores, don Nacho? A participar a la comunidad de que el primero de diciembre a las 7 de la mañana en el Hospital de Belén, ¿no? Ahí va a ser la evaluación por estos médicos que vienen. Muy bien. Esta es, ¿qué ves que hacen una atención? ¿La tercera, cuarta, quinta vez? No, la quinta campaña. La quinta campaña. Sí, donde los pacientes los esperan con mucha alegría porque conocen su... Ahí podemos apreciar, ¿no? El antes y el después, como los niños, ¿no? Les cambia totalmente la vida. Hemos sido testigos de esta atención que dan los médicos realmente, médicos de primerísimo nivel, que indudablemente son de la Fundación FACE y que en coordinación con ustedes y con el hospital, en este caso Belén, se viene haciendo todo un trabajo especial. El día primero es la evaluación. ¿Pueden ir todos al hospital? Exactamente. Todos aquellos que sufren de esta dolencia, del labio leporino y paladar hendido, pueden asistir. Nosotros los esperamos y más bien agradecemos a todos los oyentes que también transmitan esta participación que como clubes estamos comprometidos, no solamente como leones, sino también con esa sensibilidad al turista que nos compromete a ayudar a nuestro prójimo. ¿Y a cuántos niños se proyecta la atención en esta quinta jornada? A los que asistan, sí. Nosotros tenemos ahorita un número ya, digamos, captados, ¿no? Pero con ese objetivo es que nosotros solicitamos a ustedes, como siempre lo venimos haciendo año tras año, para que nos den la oportunidad de llegar a toda la sintonía, a todos los televidentes, perdón, de Canal 21. Muy bien. ¿Alguna experiencia que han tenido, señora? Coméntenos con las anteriores jornadas sobre los casos que se han visto. Estamos en la quinta vez que vamos a hacer las operaciones y es para nosotros una gran satisfacción el ver niños con esa mal, con esa deformación, y que terminan, salen sonrientes, ellos, la familia, el ámbito, todo, y nosotros también. Hay casos de que se han reoperado. Jovencitas de 15, 16 años que tenían ya su autoestima demasiado bajo, pues ahora las vemos, se han recuperado, son otras personas, son otras en realidad. ¿Cuántos médicos vienen, señora? Bueno, en esta oportunidad vienen dos médicos y el administrador de la fundación, el doctor Tom Albert, viene esto, la señorita Kelly Jensen, y su padre, el señor Jensen. Y estos médicos, como les vuelvo a repetir, no solamente realizan la cirugía, les cambian la sorpresa, sino ellos se preocupan de su post-tratamiento, su post-operatorio, como están observando en las fotos que están esto transmitiendo. Es increíble que solamente saliendo de la cirugía está habiendo uno el gran cambio. El gran cambio. Yo tengo anécdotas que me han pasado donde me he quedado asombrada de ver cómo el niño ha ingresado y cómo sale ese pequeño, los padres, los felices que están, de que ese niño se está integrando a la sociedad, porque aunque no crean, estos pequeños sufren de una autoestima bastante baja. Así que, para nosotros, le estamos muy agradecidos a la Fundación Faces por venir a apoyar a nuestros niños de Perú y también, por supuesto, al Hospital de Belén, a una señorita que es acá de Perú, que es la señorita Delia Delgado Maldonado, que ella es la traductora, también porque la mayoría habla en inglés y a nosotros nos es difícil, pero también gracias a su gran apoyo, colaboración de ella es que podemos comunicarnos constantemente, con ellos, y también no tenemos ayuda de esto del gobierno regional, del hospital regional, también. O sea, hay muchas alianzas. Instituciones que se están sumando. Instituciones, exactamente. Ahora, vamos a ver, el sábado es la evaluación. Sábado primero. No, el domingo primero. El domingo primero. Correcto. ¿Y cuándo van a hacer las operaciones? Es el 17 de enero. 17 de enero. 17 de enero de 2014. Hay que ir preparando, hay que ir, ¿no?, a las personas que se van a operar. Porque no solamente una operación, necesitan a veces hasta cuatro operaciones. Sí, sí, sí. Y el post-operatorio hay terapia de lenguaje. O sea, ellos no se descundan. Ellos son un seguimiento. Un seguimiento. Es un seguimiento, sí. Es permanente. Correcto. En todo caso, las dejo a ambas para que hagan la invitación final al público. De repente alguien tiene un familiar, conoce de alguien. Allí está la gran oportunidad para que vayan este 1 de diciembre al Hospital Belén de la María, que para la evaluación previa, lo que significará en el mes de enero, las operaciones de la Belén de Polín y Palabra de Lido. Finalmente, señora Teresita. Muchísimas gracias, señor Estomenacho. Y vuelvo a invocar a todos los televidentes que, por favor, transmitan este pedido, esta participación de que todo aquel niño joven que adolece, que tiene el problema de labio leporino y plagar hendido, que, por favor, se acerquen al Hospital de Belén el 1 de diciembre a partir de las 7 de la mañana a las 2 de la tarde. Que tengan la plena seguridad de que ustedes van a ser atendidos como se lo merecen, porque todos, como hijos de Dios, ¿no?, tenemos... Y ellos son los médicos con una gran calidad profesional y una calidez humana. O sea, tienen una gran sensibilidad. Por eso es que es la quinta campaña donde todos, por favor, estamos aquí como socios leones de esta organización internacional. Estamos aquí apoyando siempre. Así que, por favor, ayúdenos a servir. Muy bien. Yo quería agregar, por favor, quería agregar que estas operaciones son completamente gratuitas. No les cuesta ni un sol, por favor. Acudan. No dejen para mañana lo que puede ser hoy día. Y, además, no tengan pena, no tengan vergüenza, saquen a sus niños de donde los tienen, porque muchas veces los esconden de los demás vecinos, ¿no?, familiares. Pues, ármense de valor y asistan al Hospital de Belén. Los estamos esperando con los brazos abiertos. Correcto. Ambas, felicitaciones y gracias. Y, en todo caso, a los clubes de leones de Lambayeque, Ciudad Bocadora, y, por supuesto, Jean Payet, de la región D. Sí, F, F. Ahora ya somos F. Muy bien. Correcto. Gracias a ambas. A ustedes. Vamos a la pausa. Bebísima y nada más. Regresamos con más información. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!